Música Esta entrega de este informe de cuentas del año 2017 que se hace en el primer semestre ha sido satisfactorio en dos términos, ha sido satisfactorio porque a pesar de las dificultades financieras con las que se recibió la S hemos ido saliendo adelante, si bien es cierto quedamos con algunas cuentas por pagar en medio de las dificultades financieras que recibimos, quedamos con una buena perspectiva, con un buen futuro de recuperación de las finanzas de la empresa. Y en segundo punto estoy muy agradecido con la comunidad y con el nivel político administrativo del gobierno departamental y municipal por su participación, por su entrega y porque ha mostrado gran interés en que podamos salir adelante y ayudarnos a crecer como empresas. Los objetivos para el 2018, como ya lo mostramos en la presentación de cuentas, es poder fortalecer la atención humanizada y domiciliaria del paciente. Queremos crecer no solo en la parte financiera, sino que queremos crecer en nuestra cercanía con las comunidades, desarrollar programas que incluyan todos los aspectos del entorno comunitario, familiar y personal de nuestros habitantes en los seis municipios. Los retos para el 2018 es mejorar los indicadores, básicamente en promoción y prevención, conservar la mortalidad materna en cero casos, disminuir la mortalidad perinatal, que han estado entre 6 y 7 casos, disminuir por lo menos a 5 casos y al mismo tiempo evitar la morbilidad materna extrema, como también las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial y con la diabetes. Bueno, en la parte de la infraestructura tenemos lógicamente un atraso grande en cuanto al acondicionamiento de nuestras sedes de prestación de servicios de nuestros hospitales y centros de salud, un atraso de 10 años que necesitamos que se le dé un impulso al mejoramiento a esa infraestructura mediante proyectos que está gestionando el nuevo gerente, el doctor César Sarria, y esperamos el respaldo de las autoridades departamentales, municipales y también en los ministerios, porque la norma es mejorar la infraestructura, mejorar la parte de tecnología, la parte de equipos, para poder prestar un mejor servicio a la comunidad del municipio de Bolívar, Cauca. Bueno, las políticas de calidad de la ESE Sur Occidente son las mismas para todos los puntos de atención, lógicamente que habrá diferencias muchas veces por un servicio u otro que se presta adicional, pero las políticas son diferentes y es un esfuerzo que hace el gerente, lógicamente que el punto de atención Bolívar es el más grande de la ESE Sur Occidente y equivale entre el 35 y 40% de la prestación de servicio, de manera que tiene un peso porcentual muy grande y lógicamente la ESE Sur Occidente tiene que estar muy pendiente de este hospital, de este punto de atención Bolívar, porque es un soporte muy grande para la ESE Sur Occidente. Bueno, para mejorar en los procesos administrativos se le ha dado un nuevo direccionamiento con el nuevo gerente, el doctor César Sarria, para poder llegar más a los puntos de atención, para dar más autonomía a los coordinadores y acá a los puntos donde somos la prestación de servicio, donde somos la esencia de la ESE Sur Occidente y creemos que vamos mejorando en cuanto a la estructuración de esos procesos administrativos financieros, la parte económica, la parte de suministros, la parte de calidad viene hacia el mejoramiento. El servicio que presta la ESE Sur Occidente es un servicio muy completo, atiende urgencias, ambulatorio, salidas extramurales, o sea, va a los corregimientos, va a las veredas. Entonces, si tenemos una dificultad es porque las EPS que tienen que cumplir con la entrega de medicamentos no lo están haciendo debidamente, entonces hay alguna inconformidad de la comunidad por ese motivo y esa es una de las razones por las que a veces la gente no participa de las salidas extramurales generando un desgaste en la ESE, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es un poquito de presión, no, mucha presión a las EPS para que ellas cumplan con lo que tienen que hacer, como es la entrega de medicamentos a sus usuarios. Gracias.